La búsqueda de silver pintado al master aún no presenta ningún resultado y de ser no encontrado dejaría a un menor de edad en orfandad, pues no se sabe si sigue con vida o murió al caer al mar. Las manifestaciones que se registraron en las últimas horas frente al edificio de la Capitanía de Paita no son claras. El comandante capitán de Puerto Eduardo Zamora. Escúchame, se le acerca y menos mal que su hermana de mi amigo se le ha ido atrás a pegarlo y le he dicho, si es que pueden revertir, es alta. ¿Es correcto eso? ¿Y la han revertido? No sé, eso es lo que quiero saber. Eso es lo que quiero saber porque realmente, acá está que se ven muchas cosas que realmente yo no entiendo. Hay cosas raras. Yo le digo una cosa de usted que es mentira, ¿usted lo va a creer? Yo le digo, acá hay señores que estaba robando ayer. Por eso, yo le pregunto a usted si es correcto, si es que existe, eso de que pueden revertir, es alta. El comandante capitán de Puerto Eduardo Zamora. Escúchame, se le acerca y menos mal que su hermana de mi amigo se le ha ido atrás a pegarlo y le he dicho, si es que pueden revertir, es alta. ¿Es correcto eso? ¿Y la han revertido? No sé, eso es lo que quiero saber, eso es lo que quiero saber porque realmente, acá está que se ven muchas cosas que realmente yo no entiendo. Hay cosas raras. Yo le digo una cosa de usted que es mentira, ¿usted lo va a creer? Yo le digo, acá hay señores que estaba robando ayer. ¿Es así? Pues tiene que pensar también. Por eso, yo le pregunto a usted si es correcto, si es que existe, eso de que pueden revertir, es alta. La embarcación cristal en Eduardo II, de donde cayó al mar pintado, arribó a las 8 de la noche en el puerto y la Policía Nacional intervino a uno de los tripulantes por estar exitoriado por la justicia. La víctima no portaba documentos durante su viaje a Pacasmayo, en el navío. Por esta razón afirmó que se ha dificultado su búsqueda. Y espero de mis autoridades, uno, en lo que me toca, primero, lo que es importante ahorita es buscar. Eso es lo más importante y se está haciendo. Número dos, hay que investigar lo que ha pasado, que no es fácil. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. En base a lo que dan, hay que hacer la investigación y lo estamos haciendo. Número tres, lo importante para que ustedes sean tranquilos es hacer la transparencia. Y lo vamos a hacer diariamente, les vamos a informar todo lo que estamos haciendo, para que estén más tranquilos. Con la presencia del señor acá, y si quiere otra parte también tiene que estar presente, no lo puedo obligar. Yo que le pido, por favor, que se tranquilicen. Y número dos, nosotros no somos sus enemigos. Lo que me están diciendo me hacen sentir a mí como que la capitanía, que no sé qué. Yo no soy su enemigo, los estoy ayudando, porque es mi trabajo. Entonces le pido, no sé qué habla ese señor, pues controlen a su misma persona, porque yo estoy acá tratando de ayudar. No porque es un favor, porque es mi trabajo, y he venido para eso. El capitán, encargado de la capitanía de Paita, informó que la búsqueda se realizará a diario, pero es difícil, pues no brindaron información correcta sobre los hechos. Lo importante ahorita es buscar y encontrar. Lo segundo es, el patrón puede decir mil cosas distintas, cada día distinto. Nosotros para eso vamos a investigar, pero la investigación tiene un tiempo. Tiene un tiempo, hay que recabar información, hay que analizarla, y hay que tomar una decisión de lo que ha pasado, de lo que posiblemente ha pasado. O sea, que no se preocupe si el patrón dice A, B, C o D, el tripulante, la señora. Lo vamos a investigar. Puede decir mil cosas, yo tampoco soy alivino para saber si está mintiendo o no. Pero para eso hay técnicas que vamos a utilizar para poder investigar el caso. Entonces no se preocupe si dice mil cosas, no tiene nada que ver. Se espera que Silvestre Pintado sea encontrado, pues su familia se encuentra angustiada.